Sembrar un árbol significa oxígeno para 18 personas, limpieza del aire, diversidad de la flora, menos ruido en el ambiente y combate el efecto invernadero. Pero más que nada, sembrar un árbol significa un país más sano y en un país más sano hay energía más limpia. Para cambiar nuestro futuro debemos hacerlo juntos. Necesitamos de ti para sembrar esperanza y cosechar un futuro más verde. Porque nuestro país no será más verde con solo soñarlo. Debemos poner toda nuestra energía y lograrlo juntos. ¡Creciendo juntos! Fomentemos un país más verde. De nosotros depende el futuro de nuestros niños y de nuestra nación. Creciendo juntos podemos lograrlo.